Compañeros, sé que algunas personas están utilizando ese calentador tal vez por las bajas temperaturas y es que al menos durante las primeras horas estos valores estarán reportando temperaturas de un solo dígito para el centro del territorio nacional y por supuesto hay que tomarlo en cuenta al momento de salir de casa que sea bien abrigados y mucho ojo con este contraste en los valores que justamente hace que tengamos alguna enfermedad respiratoria hay que tener precaución y hay que considerar que cambia la historia por la tarde esperamos la salida del sol, esperamos un valor más alto, las precipitaciones siguen descartadas a lo largo de esa semana les adelanto que no esperamos lluvia ya para las próximas jornadas que faltan, las precipitaciones siguen descartadas en la mayor parte del territorio nacional no hay algún factor bien definido que aporte esta precipitación solo llega un frente frío en el noreste, baja la temperatura de viernes para sábado, es un frente frío débil aquí en la ciudad el valor máximo 25 grados, cielo soleado como ya lo anticipaba la probabilidad de precipitación descartadísima por la noche, 14 grados, pocas nubes el ambiente moderadamente frío al concluir esta jornada el próximo jueves y a lo largo del fin de semana, viernes, sábado sigue el cielo soleado dominando, podemos apreciar en pantalla no hay lluvia, 7, 8 grados como mínima siguen los valores bajos, muy frío, muy temprano después 23 a 25 grados como máxima ya se va recuperando la temperatura por la tarde en el estado de México, Ecatepec, Texcoco, Nesta, Chalco también para Tlanepantla, cielo soleado el protagonista, el abundante sol los valores máximos alcanzando desde los 22 hasta los 23 grados estamos hablando de este ambiente fresco, atemplado también para Atizapán la temperatura inicial 5 grados solamente muy frío después para esta tarde 20, cielo soleado la lluvia se descarta también para Puebla, mínima de 7, máxima de 22 cielo soleado para esta mitad de semana Toluca, mínima de 3 también bastante frío durante esta mañana apenas 3 grados después va saliendo el sol, va avanzando la jornada la historia es diferente con 21 grados durante esta tarde y parcialmente soleado siguen con 34 minutos nosotros continuamos con más aquí en Telediario buenos días gracias